A mí me gustaría a través de este medio invitar a una parte de la comunidad o por lo menos las personas que están interesadas en saber cómo opera este sistema y invitarlos para que el ingeniero que está a cargo, que es de la empresa Durman Esquivel, nos pueda dar toda una explicación desde su inicio hasta el final de cómo opera la planta. De esta manera, el administrador del Centro de Atención Integral de Pérez Ceredón invitaba la semana anterior a los vecinos de Barrio El Silencio a realizar una visita a la planta de tratamiento ante las denuncias de que esta planta estaba contaminando el río Peje. Justamente la visita se concretó este miércoles. En total fueron cinco los vecinos que asistieron al CAI y SNSUR Noticias estuvo ahí durante todo el recorrido. La idea era que los vecinos constataran el funcionamiento de la planta de tratamiento y así verificar que esta no ocasiona algún tipo de contaminación en el río. Sin embargo, recién iniciada la visita se logró detectar de parte de los vecinos esta quebrada que sale del CAI generaleño y que claramente nunca hace ingreso a la planta de tratamiento y además lleva aguas negras. Nos estamos dando cuenta que pareciera que no. Pareciera que no, pero no le puedo decir que no ni que sí, porque no está en... bueno, bajo mi conocimiento, ¿verdad? Ok. A lo que... yo sí sé, por ejemplo, que el último pabellón sí, porque ese sí nosotros lo supervisamos, ni siquiera fue a través de obra nuestra, pero... pero sí se pegaron... bueno, se facilitaron ciertos accesorios para que eso quedara antes de tiempo. Accesorios de PVC, que es el... Aquí hay agua, y agua totalmente sucia y fea, y yo podría decir que agua de caño. O sea, yo no puedo decir que es una agua de un servicio, pero sí es una agua totalmente residual. Entonces, por eso yo cuando estábamos allá, le pregunté a usted si a aquella parte de la planta entraban todas las aguas negras o todas las aguas residuales de la reforma. En ese sentido fue mi pregunta de allá. Como se puede apreciar, esta agua sale de una de las cajas de registro del CAI y pasan de manera paralela a la planta de tratamiento. A pesar de que dicha planta saca agua en condiciones salubres, es a escasos dos metros cuando sucede lo impactante. El agua sucia, que no es procesada, se junta con la de la planta de tratamiento, y esa conduce hasta el río Peje. Por lo que no es de extrañar que los vecinos lleven años respirando malos olores y sufriendo con la cantidad de mosquitos en este sector. Ante esto le consultamos al abogado del CAI, Martín González, sobre los planes a seguir para acabar con este problema. Encontramos dos caños o tres caños que se unen, donde está la salida de las aguas de la planta de tratamiento, en la cual vamos a hacer la investigación del caso, a ver si hay alguna salida que salga con un desperfecto, pero que si el centro penal o la parte administrativa del centro penal y de parte de la dirección nos vamos a comprometer a hacer la investigación del caso y entregar los informes correspondientes. Si de verdad es preocupante la situación que se nos presenta aquí, donde vemos que el agua completamente cambia a 15 metros para arriba, yo fui a verlo y llevo fotografías para presentárselo a la dirección y a la parte administrativa en la cual tenemos que solventar esta situación y como les digo, me comprometo aquí con los vecinos que vamos a hacer las investigaciones del caso. Tras ver la situación del río Peje y la contaminación que soportan los vecinos, en el CAI se comprometieron a tenernos una solución concreta en un plazo de 15 días. Vamos a ver el asunto de estos caños que alimentan y que se unen con las aguas de la planta de tratamiento y veremos en una próxima visita de ustedes o un informe que les podemos presentar. ¿Cuándo podríamos estar hablando ya para terminar, que podría estar listo un informe para nosotros también como medio estar pendientes de esto y debidamente con el permiso de ustedes venir a hacer las tomas nuevamente? Yo me puedo asumir la responsabilidad que en 15 días para coordinar con la parte administrativa y con el centro penal y ver qué mejoras tenemos. Por su parte, los vecinos dicen estar satisfechos con esta visita y la promesa de una solución de parte de los funcionarios del centro penal. Pudimos ver también, constatar que hay aguas dentro del CAI que no entran o no ingresan a la planta de tratamiento y el trato del abogado pues sí fue bastante bueno, donde él dice que van a trabajar para mejorar. Creo que esto lo que podríamos decir es que dar un seguimiento, ver cómo podemos coordinar para dar un seguimiento de que realmente lo que hoy se compromete el CAI sea una realidad porque a veces lamentablemente pasa de que sí, se comprometen muchas cosas pero no suceden. Bueno, de verdad estoy contenta porque nos atendieron muy bien, están dispuestos a dialogar con nosotros y a darnos una solución que es lo que queremos a este problema que se nos está presentando aquí en Barrio El Silencio. Aclara muchas dudas, porque se ve por un lado que la planta de tratamiento no es el problema, que era lo que ustedes creían, pero ha aclarado el otro problema que es este caño que sale del CAI. Sí, en realidad sí, vimos que la planta está funcionando bien, pero nos dimos cuenta que es ese caño y está pasando a caer a esta zanja que está aquí y de ahí cae al río, pero en realidad vamos muy satisfechos por la forma en que se nos han tratado. Como parte de las peticiones a los encargados del CAI, los vecinos solicitaron maquinaria para remover la cantidad de residuos que hay en el río. A esta petición se dijo que se analizaría. En el CNSUR Noticias estaremos pendientes de la solución que den en el centro penal y en 15 días volveremos para ver si ya hay soluciones concretas.